Y esto es Puro Monarca Music ¡Andale! Adiós California, niraxin, puchet iretan xenta Xanin aña gusti y paseari nortiz Xanin aña gusti y niraxin, puchet iretan xenta A bien mexicana, pahuasho lechurin, paren gaixari Paretsiñapan, paretsiñapan, puchet michotan Adiós todos mis amigos Adiós, adiós todas mis güeritas Xanin aña gusti y niraxin, puchet iretan xenta Adiós Sacramento, California Adiós, adiós Watsendil Castoto Los Ángeles, California Visita Lushipa, Kualixiacá Y a muchas gracias Checa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!